Mírala aquí. ¡Hola mi amor! Acabo de conseguir una pequeña nena Una nena, una nena. Vamos a ver Ahorita, ahorita, ahorita les muestro Vamos, vamos a intentar algo. Yo tengo allá Necesito ver la cabeza ¿Dónde están? Ajá, ya te vi, pequeña nena Mírala aquí. ¡Hola mi amor! Son tranquilas, es una ratonera Ellas no hacen nada No son venenosas Cazan roedores Son muy, muy, muy rápidas Y aquí Está mi nena Una pequeña, una pequeña ratonera Sencilla Sencillísima Y aquí, la tenemos Es... Una pequeña ratonera Hembra Podemos ver que es hembra Muy bella en el campo Así que hay que cuidarlas Son así Hay que cuidarlas Son así y Seguir Ch així Yes, I can be Boom, 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 man